La colonia Tito Bluni te ha hecho sentir en la piel la película de esta noche. O de tu alet Tito Bluni se lleva en la piel. Coipe, que durante el año te acompaña en tantas horas buenas, comparte contigo las mejores horas de televisión. Enhorabuena, Coipe. Amigos, si hay una fiesta que esperamos con gran alegría e ilusión es la Navidad. Sí, porque la Navidad nos trae la sensación de volver otra vez a ser niños. Y nos ayuda a recordar nuestros mejores sentimientos. Pero ¿a quién no le encanta la Navidad? La Navidad nos acerca más a la gente, pensamos más en los demás. No sé, en Navidad somos todos un poco mejores. Y es que todo es posible en Navidad. Por algo es la fiesta de la fantasía, la que nos trae los más bellos recuerdos. La que más nos acerca a los nuestros y al calor del hogar. Y también la que nos mueve a dar y a recibir lo mejor, algo tan hermoso como es el amor y el cariño por los amigos. Así que señores, cuando la Navidad llega a todos los rincones de España, aquí en Telecinco, nosotros los que hacemos, hacemos, de alguna manera, la batalla de las estrellas, os deseamos a todos... ¡Feliz Navidad! Telecinco. Tu mejor Navidad. ¡Feliz Navidad! Telecinco. Tu mejor Navidad. Telecinco. Tu mejor Navidad. code.